FUISTE MÍA FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU BOCA Y TUS OJOS DE JUVENTÚ REBOZABAN. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TUS LABIOS DE NIÑA, MIS LABIOS LOS ESTRENABAN. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU VI ENTRE LABUNA UNA COLINA CERRADA. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARME, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARME, TU INOCENCIA SALVAJE ME LA HE BEBIDO YO. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU CUERPO ERES VIDA, DE PALMA RECIÉN PLANCADA. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO CERRABAS LOS OJOS, APENAS YO ME ACERCABA. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TEMBLABAN TUS MANOS, TAN SOLO SI LAS ROZADAS. FUISTE MÍA, SÓLO MÍA, 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 CUANDO TU AYER NO EXISTÍA, PENSABAS SÓLO EN MAÑANA. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARNE, TU INOCENCIA SALVA GÉMELA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARNE, TU INOCENCIA SALVA GÉMELA HE BEBIDO YO. LO MEJOR DE TU VIDA ME LO HE LLEVADO YO, LO MEJOR DE TU VIDA LO HE DISFRUTADO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARNE, TU INOCENCIA SALVA GÉMELA HE BEBIDO YO. TU EXPERIENCIA PRIMERA, DESPERTAR DE TU CARNE, TU INOCENCIA SALVA GÉMELA HE BEBIDO YO. NO MEJOR DE TU INOCENCIA. Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Visando y contando las hojas caídas Procuro cansarte Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirte así Por no vivir así Perdido Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Conmigo Lo que haría Por no sentirte así Por no vivir así Perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro Procuro Procuro alejarme Procuro alejarme De aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que te necesito Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada Ya no sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido Lo que haría Abrazame Y no me digas nada Solo abrázame Me basta tu mirada Me basta tu mirada Para comprender Que tú te irás Abrazame Abrazame Como si fuera ahora La primera vez Como si me quisieras hoy Igual aquella Abrazame 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 Tú te llevarás, en un solo momento, una eternidad, me quedaré sin nada, si te vas. Abrázame, y no me digas nada, solo abrázame, no quiero que te vayas, pero sé muy bien, que tú te irás. Abrázame, como si fuera la primera vez, como si me quisieras hoy, igual que yo, abrázame. Abrázame, si tú te vas, me quedará el silencio, para conversar, la sombra de tu cuerpo, y la soledad, serán mis compañeras, si te vas. Si tú te vas, se irá contigo el tiempo, mi mejor edad, te seguiré queriendo, cada día más, esperaré a que vuelvas, si te vas. No, 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 no. Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad. Volví a casa cuando de pronto, mi luz en un bar, no lo dudé, hacía frío en el ente. Me pareció como si de repente, fuera otro país. Aquella gente, aquella música, nueva para mí, un hombre viejo, se me acercó, y así me habló. Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar, ven a brindar, con vino griego y te voy a cantar, viejas canciones que nos hacen soñar, con el momento de volver a rodar. Ellos le hablaron del día que tuvieron que partir. Como padres, hermanos y novia, llegaron allí, y allí quedó, de todos ellos, el corazón. Quizás un día le ciegue la fortuna sonreír. Muy pronto nadie recordará, que estuvo aquí, y volverá al pueblo blanco, al hogar. Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar, ven a brindar, con vino griego y te voy a cantar, viejas canciones que nos hacen soñar, con el momento de volver a rodar. Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal, el vino rojo que me hará recordar, un pueblo blanco que dejé detrás del mar. Ven a brindar, con vino griego de mi tierra natal, las cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, a veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente, lo va arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar. Es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. Que Dios te perdone mil veces la vida, pero eso no hace que calme mi herida. Caí en tu trampa sensual y excitante, estoy como un perro, sin dueño en la calle. Ahora te vas, ahora te vas, no importándote nada, hiciste de mí lo que te dio la gana, me diste a beber el ángel y el diablo, estoy por tu amor, envenenado. Espera un momento, yo sé que el final ha llegado, dejemos paso al instinto, amémonos sin controlarnos. Envenename, 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 hasta enloquecer, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, vivir para qué, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, 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 que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, hasta enloquecer, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, vivir para que, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, hasta enloquecer, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, vivir para que, envenename, que quiero morir contigo, contigo, contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Envenename, por última vez, envenename, que quiero morir contigo. Música Música Estoy celoso y no lo puedo remediar Encandilado por la luz de tu mirar Te quiero tanto que soy desierto sin tu cuerpo De tu boca estoy sediento y me ahogo con tus besos Como la lluvia en el mar Estoy celoso No me provoques porque soy caballo loco No te das cuenta cuando te acercas a cualquiera Me des poco Estoy celoso de los ojos que te miran Y de ese beso peligroso en la mejilla Tan cercano a tu boca que es tan mía Estoy celoso Estoy celoso De ese vestido que acaricia tus caderas Cuando caminas Cuando caminas Y otro respira tu perfume en la vereda Estoy celoso Estoy celoso de la mano que te aprieta Y te saluda demorándose indiscreta Y hasta del ángel de la guarda Que tú llevas Estoy celoso Y no lo puedo remediar Veo fantasmas Donde sé que no los hay Te quiero tanto Que me siento hasta un gigante Ya no soy el mismo de antes Solo vivo para amarte Para amarte Y nada más Estoy celoso No me provoques porque soy caballo loco No te das cuenta Cuando te acercas a cualquiera Me des poco Estoy celoso de los ojos que te miran Y de ese beso peligroso en la mejilla Tan cercano a tu boca Que es tan mía Estoy celoso De ese vestido que acaricia tus caderas Cuando caminas Cuando caminas Y otro respira tu perfume en la vereda Estoy celoso Estoy celoso de la mano Que te aprieta Y te saluda demorándose indiscreta Y hasta del ángel de la guarda Que tú llevas Estoy celoso Estoy celoso Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo y olvido Mujeres en mi vida Que me quisieron Pero he de confesar que otras También me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Sé que sin perjudicar Sé que sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo Y a veces loco Y amo si la vida hizo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo y olvido Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas Debo y olvido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Soy un truán, soy un señor Y así fiel en el amor Pacto de amor entre los dos Somos amantes y por qué no Pacto de amor Nada es prohibido entre tú y yo Pacto de amor Pacto de amor Nunca se pierde Agua y arena se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Sangre caliente Como dos locos adolescentes Pacto de amor Pacto de amor Para creerse Para abrazarnos fuerte, muy fuerte Pacto de amor Toda la vida Toda la vida Pero en secreto Siempre escondidas Pacto de amor Pacto de amor Entre los dos Marcado a fuego En el corazón Y en nuestros cuerpos La pasión La pasión En carne viva Matándonos Pacto de amor Pacto de amor Entre los dos Somos amantes Y por qué no Nada es prohibido Entre tú y yo Pacto de amor Pacto de amor Nunca se pierde Agua y arena Se juntan siempre Pacto de amor Sangre caliente Como dos locos adolescentes Pacto de amor Pacto de amor Para creerse Para abrazarnos fuerte, muy fuerte Pacto de amor Toda la vida Pero en secreto Siempre a escondidas Pacto de amor Pacto de amor Para creerse Para abrazarnos fuerte, muy fuerte Pacto de amor Toda la vida Toda la vida Pero en secreto Siempre a escondidas Toda la vida 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 Si se comprendes Pasada Toda la vida última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, quiero sentirte muy cerca, mirarme tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré ya lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Podría convencerte a ti, para que vuelvas, y que encendamos otra vez la misma hoguera, la que hasta ahora nos llevó la noche entera, entre besos y más que eso, sin medirnos ni siquiera. ¿De qué manera podrán mis labios olvidar tu geografía, que dibujaron cada trazo de tus líneas, y se escondieron en el centro de tu vida, para amarte y llevarte a la cima y más arriba, que hasta el cielo de nosotros tuvo envidia, yo que salí para ti de mi cuerpo, yo que gocé ciegamente el momento, ¿de qué manera podría explicarte que a ti, te quiero? Y si volvieras, se acabarían los días absurdos, las noches en vela, el deambular por las calles buscando a alguien que me contenga, entregando mi cuerpo, mis besos y lo que me queda. Y si tú volvieras, invitaría a la luna que venga, vestida de fiesta, para juntarnos en un corazón, otra noche completa, y que te quedes conmigo hasta el fin, sin pedirte que vuelvas a ir. Y si tú volvieras, con este amor que me dio al corazón, pero de qué manera. Yo, que salí para ti de mi cuerpo, Yo, que gocé ciegamente el momento, de qué manera podría explicarte que a ti, te quiero. Y si volvieras, se acabarían los días absurdos, las noches en vela, el deambular por las calles buscando a alguien que me contenga, entregando, entregando mi cuerpo, mis besos y lo que me queda. Y si tú volvieras, invitaría a la luna que venga, vestida de fiesta, para juntarnos en un corazón, otra noche completa, y que te quedes conmigo hasta el fin, sin pedirte que vuelvas a ir. Si tú volvieras, con este amor que me dio al corazón, pero de qué manera. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar, me va el color, si es natural. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Hacer amigos, andar caminos, me va, me va. Soñar contigo, de haber nacido para cantar. Me va, me va, me va, me va, me va, me va. Música Everywhere, everywhere We can hear the music play Dance with me, and once again Always be my friend Me va, me va, me va, me va, me va Me va la fiesta, la madrugada, me va el can, me va Me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para acá Me va amor, de verdad Everywhere, everywhere We can hear the music play We can hear when love is there Everyday and everywhere Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, de aquí, de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el can Me va, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, de haber nacido para acá Me va amor, de verdad Me va, me va, me va, me va, me va Me va la fiesta, la madrugada, me va el calor, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo, haber nacido para cantar Me va el amor, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente, me voy a ir allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el calor, me va el color, si es natural Me va, me va, me va, me va, me va Paseando en tu jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el bares de las mariposas Conmigo Quiero bailar, si, quiero bailar con el sol La más bella, si, quiero bailar con el sol Como una de las mil, mil mariposas, tú me enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el sol, de el vals de las mariposas, conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, de el vals de las mariposas, conmigo. La, 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 bailar, 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 bailar. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol, de el vals de las mariposas, conmigo. La, 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 la Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte y tus ojos verdes Te pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amor, es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores, nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores, no hay cuestión de amores No hay cuestión de amores, nunca de ganar No hay cuestión de amores, nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores, nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores, no hay cuestión de amores No hay cuestión de amores, nunca de ganar No hay cuestión de amores, nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra No hay cuestión de amores, nunca de ganar Conozco a un niño pequeño que vive cerca de casa Que cuando me ve me abraza con el semblante risueño Yo lo tomo en mis brazos para estrecharlo conmigo Porque es el mejor amigo que me ha tendido su mano Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria Él me llama Canarito porque canto con el alma Él me llama Canarito porque canto con el alma Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Cuando regreso a mi tierra Cuando regreso a mi casa igual que si fuera un hijo Mis manos le acaricio diciéndole hasta mañana No se aleja corriendo como si tuviera alas Mientras yo vuelvo al silencio Mientras yo vuelvo al silencio Hay de mí si yo volara Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias Él me llama Canarito porque yo nací en Canarias En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria En el sitio más bonito de mi tierra extraordinaria Él me llama Canarito porque canto con el alma Él me llama Canarito porque canto con el alma Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Aunque a veces me parezco más a una vez solitaria Él me llama Canarito porque canto con el alma Él me llama Canarito porque canto con el alma Él me llama Canarito porque canto con el alma la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños, te trajiste al nacer y un camino altibajo, que poder recorrer, o está bajo un trocito, o está arriba después, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pies, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer, cuando apriete el calzado, y otras cosas también, habrá sitio a tu lado, que ya habrá una mujer, y no habrá ya energía, para seguir a tu pie, mandarás de mañana, que yo de atardecer, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pie, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por correr, que mojarse es crecer, y corriendo entre los blandos de charcos, que puedes caer. Más temprano o más tarde, parará tu reloj, y si es cierto que hay meta, y si es cierto allí te espero yo, y si no mal de muchos, no funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender, y aunque te haga calor, vete igual por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pie, que les pique el sudor, si le da por llover, no te debo por el sol, no te debo por el sol, que mojarse es crecer, y corriendo entre charcos, te puedes caer. Y aunque te haga calor, 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 vete igual por el sol, vete igual por el sol, que la sombra está bien, para los blandos de pie, que les pique el sudor, y aunque te haga calor, 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 Gracias por ver el video Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido celo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Como no recordarla Si en cada primavera Me llega con la brisa Me llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer Ser en todo el primero Me olvidé de vivir De los detalles pequeños De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches. Que es el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, 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 me olvidé de vivir. a recomenzar de nuevo por amar su tierra, con sus setenta, en esa tierra que dejó la vida y le cerró la puerta, con lo que queda, quedó mi viejo con la pena dentro de una historia entera, con lo que queda, con lo que queda, que se quedó a pintarle los colores a la primavera, y con las piedras, levantará el castillo más hermoso para cuando yo vuelva, con lo que queda, me dio el adiós con sus años cansados, y ese andar de vuelta, y dijo con fuerzas, déjame besarte ahora que mis ojos lloran al verte partir, llévate de mil las alas y haz de ti un mañana donde quieras ir, busca amor en otro mundo, búscate un futuro sin pensar en mí, pero si algún día vuelves esta es tu casa, este es tu país Con lo que queda, se quedó a recomenzar de nuevo por amar su tierra, y cuando muera, renacerá en los hijos de mis hijos con la misma fuerza, y yo de afuera, voy a luchar como los inmigrantes con la cruz, con la cruz acuesta, por los que quedan, déjame besarte ahora que mis ojos lloran al verte partir, llévate de mil las alas y haz de ti un mañana donde quieras ir, busca amor en otro mundo, búscate un futuro sin pensar en mí, pero si algún día vuelves esta es tu casa, este es tu país 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 Natalia Venus En la distancia tu recuerdo vive en mi yo que fui tu amor del alma Y a tu vida, tanto di, que será de ti, donde estás que ya, a mi atardecer, ya no has vuelto más. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te espera? Natalia, Natalia. Ayer mi calma, hoy cansado de vivir, de vivir sin la esperanza. ¿De qué vuelvas, junto a mí? ¿Qué será de ti, donde estás que ya, el amanecer? No oye tú cantar, qué será de a ti, no te importa ya, que yo sufra así. Natalia. ¿Quién te cuidará? Vivirá por ti. ¿Quién te cuidará? ¿Quién te esperará? Natalia. Natalia. ¿Qué será de a ti, no te importa ya, que yo sufra así. Natalia. 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 Amén Me fui con la luna llena camino abajo hacia la marea Dejándome llevar por esa brisa que viene de las balderas La música de una guitarra con su lamento corre mis venas Y con mi corazón sangrando escribí tu nombre sobre la arena Y bailé contigo me imaginé tocando tu desnudez Descubriendo el punto más alto escuchando tu llanto Y lloré de pena cuanto lloré si solo yo me quedé bailando en la arena Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Desperté por la mañana desorientado y de mala gana La música de esa guitarra con su lamento me saludaba Y bailé contigo me imaginé tocando tu desnudez Descubriendo el punto más alto escuchando tu llanto Y lloré de pena cuanto lloré si solo yo me quedé bailando en la arena Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, qué mala fortuna Si yo sé que en mi vida mujer como tú no hay ninguna Ay, qué mala fortuna Si hasta ayer fuimos con nuestro amor los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Ay, los dueños de la luna Forever and ever you'll be the one That shines on me like the morning sun Ever and ever, forever and ever you'll be my spring My rainbows and the sun I sing Take me far beyond imagination You're my dream come true, my consolation Ever and ever, forever and ever you'll be my dream My symphony, my own love will still Ever and ever, forever and ever you'll be my destiny We will fall of you eternally Take me far beyond imagination You're my dream come true, my consolation Ever and ever, forever and ever you'll be my dream Myself for me eternally Ever and ever, forever and ever you'll be the one That shines on me like the morning sun Ever and ever, forever and ever you'll be my dream My symphony, my own love will still Ever and ever, forever and ever you'll be my dream My destiny will fall of you I go hope you're my dream Dejemos esta noche de agredirnos Que solamente actúen los sentidos Que casi se apagó el fuego del amor Que un beso nos encienda de un soplido Dejemos esta noche de agredirnos Que solamente sirve para herirnos No discutamos más quién tiene la verdad Que estamos justo al borde del abismo Quiero apostar otra vez Como lo hice hasta ayer A todo nada Creo que podemos vencer Y romper la pared Que nos separa Quiero apostar otra vez Como lo hice hasta ayer A todo nada A todo nada A todo nada Reto A ganar o perder Tú juegas de la piel Que yo me juego el alma Dejemos esta noche de agredirnos Que hay ganas y deseos Que hay ganas y deseos De sentirnos Que el tiempo se nos va El tiempo se nos va Sería una maldad Tirar por la ventana Tirar por la ventana Lo vivido Quiero apostar otra vez Como lo hice hasta ayer A todo nada A todo nada Creo que podemos vencer Y romper la pared Y romper la pared Y romper la pared Que nos separa Quiero apostar otra vez Como lo hice hasta ayer Como lo hice hasta ayer A todo nada Quiero apostar otra vez Reto A ganar o perder Tú juegas de la piel Que yo me juego el alma Me juego el alma Gracias por ver el video 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 V is very, very extraordinary It is even more than anyone that you and I love Is all that I can give to Love is more than just a game or two Two in love can make it Take my heart and please don't break it Love was made for me and you 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 Tú, mi dulce perdición, mi máxima obsesión Locura en secreto, romance de un momento Amándonos deprisa Yo, el cómplice de ti, perdido en el confío Grandísimo, demente, que tiene por quererte La vida en agonía Amor, amor, prohibido Pecado concebido Una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido Amor, amor, prohibido Pecado concebido La vida en un instante, amor excitante en contrasentido Amor, amor, prohibido Tú, mi gran debilidad Mi punto cardinal Magnética lujuria Amor que se conjuga Mi eterna fantasía Yo, esclavo de tu amor Enfermo de pasión Irremediablemente Lunático, lunático, inconsciente Pecado concebido Pecado concebido La vida en un instante, amor excitante en contrasentido Amor, amor, prohibido Amor, amor, prohibido Amor, amor, prohibido Pecado concebido Pecado concebido Una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido Amor, amor, prohibido Pecado concebido Pecado concebido La vida en un instante, amor excitante en contrasentido Amor, amor, prohibido Amor, amor, prohibido Pecado concebido Una llamada en clave y corre la sangre y aumenta el latido Amor, amor, prohibido Pecado concebido Pecado concebido Yo no sé qué hacer contigo Y te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Júguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto hoy? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué es el loco amor? Que lo quiero y no lo quiero ¿Para qué tanto deseo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada vez que te recuerdo pongo a riesgo el corazón Le da una palpitación, necesita respiración De tu boca enamorada que mi almohada se durmió Ay amor, estás matando a mi corazón Y si propongo olvidarte no lo puedo dominar Tú me lo has descontrolado, anda loco y enamorado Galopando por mi cuerpo como un potro desbordado Ay amor, estás matando a mi corazón Corazón desenfrenado Palpitando a gritos por tu amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración ¿Cómo salvarlo si tu amor me lo enfermo? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración Si está en tus besos? Si está en tus besos el remedio de este amor Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo pongo a riesgo el corazón Y otra vez se agitará Esperándote en soledad Y la luna en mi ventana se desgrana si no estás Ay amor, estás matando a mi corazón Y si propongo olvidarte no lo puedo dominar Es capaz de provocar en mi cuerpo una tempestad Contaminándome el aire y te recuerdo mucho más Ay amor, estás matando a mi corazón Corazón desenfrenado Palpitando a gritos por tu amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvarlo si tu amor me lo enfermo? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Si está en tus besos el remedio de este amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Si está en tus besos el remedio de este amor Si está en tus besos el remedio de este amor Si está en tus besos el remedio de este amor ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? ¿Cómo salvar mi corazón de esta indomable aceleración? Yo no he aprendido a vivir así, bambolero, bambolera, porque mi vida yo no he aprendido a vivir así. Caballos te dan sabana porque estás viejo y cansado, pero no se dan ni cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado. Y si una potra lazana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no hace caso a tu acecho, y no le obedece a un frenón ni lo para a un pasadero. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Bambolero, bambolera, porque mi vida yo la he aprendido a vivir así. Va a volver, va a volver Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Va a volver, va a volver Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así A ballo te dan sabana porque estás viejo y cansado Pero no se da ni cuenta que un corazón ha agarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo de boca El control da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Porque mi vida yo no he aprendido a vivir así Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Bambaleo, Bambaleo Que mi vida yo no he aprendido a vivir así Bambaleo, Bambaleo 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 Mamalea, mamalea 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 1, 2, 3 1, 2, 3 Por culpa de ese cobarde también estoy sufriendo yo Pues ya no aguanto que ese cruel la engaño y que le mienta tanto una y otra vez No soporto que la desatienda, que no la comprenda, eso no puede ser Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora engañelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir, a vivir en paz Señora hay que engañar Señora por favor atienda, lo que ahora le voy a decir Por Dios no lo malinterprete, porque va en ello mi sentir Paguele con la misma moneda y si él le miente, miéntale también Si decide señora engañarle, no vaya a olvidarlo, hágamelo saber Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora engañelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir en paz Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora engañelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir en paz Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora engañelo, puede que el golpe le haga despertar Y quien no dice regrese a su lado, bien aleccionado y a vivir en paz Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Después de todo lo que usted le ha hablado, lo que ha perdonado, él le vuelve a mentir Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Señora engañelo, no se condele a ser una infeliz Audio jungle Audio jungle Audio jungle Audio Jump 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 AudioJungle 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 AudioJungle